Ahora lo que les queremos compartir también es cómo nosotros podemos acceder a estos USDT simplemente haciendo una transferencia. Puede ser haciendo una transferencia de nuestra caja de ahorro, puede ser de nuestra cuenta de nuestro banco Brubank, de Mercado Pago también, o sino de las billeteras Wallah. Vamos a estar utilizando la aplicación llamada Lemon Cash. Tranquilamente podemos ingresar a lo que sería el sitio oficial de Lemon Cash. Vamos a la opción como pueden ver en pantalla que dice descargar la app. Registrarnos la verdad que es muy sencillo, muy fácil. Nos van a pedir prácticamente nuestros datos personales, nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro documento, subir lo que sería la foto, el famoso KIC, para que se pueda verificar la cuenta. Lo más interesante de todo esto es que en simples click nosotros ya podemos acceder y comprar monedas estables. Vale recordar que las monedas estables, un USDT, equivale al igual que un dólar. Tienen el mismo valor. Y nosotros cómo tenemos que hacer de la siguiente manera. Ahí les comparto como pueden ver mi pantalla. Si queremos comprar dentro de la visita de Lemon Cash tenemos que hacer lo siguiente. Copiamos primero nuestro CBU. Vamos donde dice depositar. Ahí hacemos click y como pueden ver tenemos el CBU, tenemos el alias y ya tranquilamente copiamos eso. Copio en este caso donde dice CBU. Y vamos a depositar de mi mercado pago. Para que vean que es bastante accesible todo esto. Depositamos de mercado pago y transferimos a Lemon Cash. Bien, acá vamos a transferir 1500 pesos. Esto más que nada es a modo de ejemplo para que podamos ver los pasos a seguir. Transferimos, copiamos ahí el CBU. Le damos continuar. Y como pueden ver acá aparece lo que es cuenta de Lemon Cash. Ponemos 1500 pesos. Enviamos y enviamos. Y ahí ya esperamos que se acredite. Transferimos. Perfecto. Esto ya me dice que se envió a Lemon Cash. Vamos ya directamente a lo que sería la billetera de Lemon Cash. Como pueden ver es todo rápido en el momento. Ahí ingresamos a nuestra cuenta. Y tenemos los 1500 pesos que transferimos de nuestro mercado pago a la cuenta de Lemon Cash. Ahora la pregunta seguramente es que se estarán preguntando. Pablo, ya tengo los pesos en Lemon Cash. ¿Cómo compro esas criptos, esas monedas estables que serían USDT? Vamos a la opción donde dice cambiar. Tenemos los pesos argentinos que son 1500 y buscamos la moneda USDT. Vamos a buscarla. Ahí hacemos clic. Y ponemos el máximo para comprar. Como ustedes pueden ver podemos comprar 3 dólares con 29. Pero si tienen obviamente mayor cantidad de pesos pueden comprar más. No sé. Un ejemplo. 100.000 pesos. Podemos comprar 219. O el monto que cada uno quiera. Pero en este caso van a ser 1500 pesos. Ponemos continuar. Deslizamos para cambiar. Y como dice cambio realizado con éxito. Recibiste USDT a cambio de pesos argentinos. Ya lo tenés disponible en tu billetera. Ahora volvemos de vuelta. Y como pueden ver ahí tengo mis USDT. Que son 3 dólares con 26 centavos. Lo interesante de esto es que si nosotros queremos. Vamos a hacer de cuenta que de acá un mes el dólar siguió aumentando de precio. Y nosotros queremos acceder a nuestros pesos. O sea queremos intercambiar. Simplemente hacemos la misma operación. Ponemos cambiar. Elegimos con qué moneda. Que en este caso es peso argentino. Ponemos argentino. Y vamos a poner un ejemplo. Un dólar. Como pueden ver 4.38. Ahí ponemos aceptar. Y listo. En simples pasos ya nosotros podemos dolarizarnos aquí en Argentina.